Pedro Sánchez viaja a Nueva York a la Asamblea de las Naciones Unidas, da un discurso en pro del feminismo, de un guapera como él, podemos esperárnoslo, y la verdad que muchas mujeres habrán estado agradecidas, al igual que muchas mujeres querían conocerle en ese acto por el que él iba a recibir un premio de la mano de la actriz Anne Hathaway, y que al final se ha convertido en un chasco. Un premio que además había pagado sonantemente, mientras por el otro lado tenemos el idilio opuesto. Si Pedro Sánchez ni siquiera se lleva el beso de Anne Hathaway, sí que Georgia Meloni hace el pleno total yendo a la misma asamblea y retirando el premio de Elon Musk. Y parece que aquí Georgia Meloni se ha llevado incluso, tal vez, algo más que un piquito por parte de Elon Musk. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar estas vidas paralelas, la vida del guapera progre y de la supuesta ultraderechista que rompe corazones. En fin, luego me gustaría saber qué pagó Georgia Meloni, y luego veremos qué le ha costado a Pedro Sánchez comprar ese premio, y veremos también lo que le ha costado a Georgia Meloni. Yo creo que a Georgia Meloni le ha costado algo menos y está muy contenta de haberlo invertido, te lo garantizo. Venga, vamos con el vídeo. Así es, todo iniciaba el lunes con este discurso de Pedro Sánchez, que ahora entendemos el motivo por el cual lo pronunció. Escucha. Igualdad de género. Debemos resistir ante cualquier retroceso en el derecho de las mujeres y de las niñas. Y como señala el Pacto del Futuro, las mujeres tienen que participar de manera plena, igualitaria y efectiva en los procesos de paz, para lograr sociedades más justas y una paz duradera. Y por eso España propone que tras Antonio Guterres, elijamos a la primera secretaria general de la organización y que implementemos la alternancia de género en la presidencia de la Asamblea General. Seguro que con esta última parte del discurso, Pedro Sánchez ha mojado bragas de más de una que aspira a tener ese puesto. A ver, podemos ver también, podemos analizar, no por ser críticos con las mujeres en posiciones de liderazgo, pero ¿cuál ha sido el momento de mayor esplendor del Fondo Monetario Internacional y cuál ha sido el momento de mayor hundimiento? ¿El momento de mayor hundimiento estaba al mando una mujer o un hombre? ¿Cuál ha sido el mayor momento de esplendor de la Unión Europea? ¿Y cuál ha sido el momento de mayor conflicto, mayor división social, menor diálogo, más agenda ideológica? ¿Y quién estaba al mando? Una mujer. No sé, se habla mucho de liderazgo femenino, pero resulta que desde que el Fondo Monetario Internacional, en lugar de ser dirigido por parte de un acosador machista que tenía sus problemas abusando de las mujeres en habitaciones de hotel y ha pasado a ser dirigido por parte de una mujer, pues todos estamos siendo perjudicados, ¿no? Y lo mismo pasa con Europa, con Úrsula von der Leyen, ¿no? Imagina lo que puede pasar, que puede salir mal si a esta dupla la convertimos en un triunvirato con una mujer al poder en la ONU. Tú me dirás, pero Roberto, ¿qué discurso más machista? Y yo te diré, ¿pero tú qué te crees? ¿Que el de Pedro Sánchez no es machista? ¿Por qué quiere una mujer Pedro Sánchez? Porque sabe que puede manejar mejor a una mujer. Él, con sus rasgos que algunos dicen narcisistas, él tan guapera, él tan exitoso con las mujeres, a Úrsula von der Leyen se le mojan las bragas cuando lo ve, Christine Lagarde no, porque Christine Lagarde es un hombre a todos los efectos, vamos. Pero, en fin, entiéndeme, entiéndeme cómo mucho de esta agenda, mucha de esta agenda de igualdad lo que pretende es tener a mujeres en el poder porque sabe que para algunos las mujeres son mucho más manejables, ¿no? Son mucho más comprensivas. Las mujeres caen con mucha más facilidad víctima de los narcisistas, ¿no? Entonces, si tú eres un narcisista y tienes a mujeres que dirigen organizaciones, vas a poder dirigir esas organizaciones por control remoto de una manera más fácil, ¿no? En fin, esta es una interpretación, obviamente, surreal, pero que me gusta compartirla de esta manera. No es nada, obviamente, no pretendo ser nada misógino en absoluto, pero quiero provocarte, ¿no? Y quiero provocarte porque, en fin, este vídeo es un poquito desenfadado para reírnos un poquito, ¿no? Pedro Sánchez decía esto cautivando, por tanto, las voluntades de las mujeres en una gira, una gira que estaba orientada, esencialmente, a ganarse a muchas mujeres, a estar ensaraos con mujeres y mujeres muy bellas, ¿eh? Tan bellas como Anna Hathaway, la actriz. Bueno, a algunos le gusta esta actriz. Sí, porque esta es la noticia. Anna Hathaway da calabazas a Pedro Sánchez. Después de que Pedro Sánchez, además, hubiese financiado la organización precisamente para hacerse con ese, para comprar alguna mala lengua, dice, no sé si mala o honestas lenguas, dicen que ese premio fue un premio comprado, como muchos premios de organizaciones, por parte de personas que, al final, inyectan dinero y cooperan y facilitan cosas, ¿no? Acuérdate que Pedro Sánchez regaló a la Organización Mundial del Turismo, regaló, le cedió, de manera totalmente desinteresada, aparentemente desinteresada, durante 75 años, una sede reformada, que costó una millonada, ¿eh? Reformar esa sede, que es un edificio que está al lado de la Paseo de la Castellana, y supuestamente lo hizo sin pedir nada a cambio, excepto que, bueno, la OMT aceptase a Begoña Gómez, así como, incluso, con la etiqueta de Primera Dama, en algunos foros, en algunos saraos, y se fundase el Africa Center, ¿eh? En colaboración con ella, o se fundase, o que ella tomara parte en esto del Africa Center, que, si no me equivoco, está bastante relacionado con la Organización Mundial del Turismo, en fin, ¿eh? Fíjate cómo Oscar Puente vendía esto. Dios mío, esto no sé si lo va a superar Fejó. Ana Hathaway entregará un premio a Pedro Sánchez la próxima semana en Nueva York. Y menos mal que era Ana Hathaway. Imagina que hubiese sido Taylor Swift, Oscar Puente, te moriría de envidia, ¿verdad? ¿Eh? ¿A qué te gustaría? Bueno, Taylor Swift, qué zurda, ¿eh? Yo creo que, bueno, posiblemente sí que le hubiera dado un premio más fácilmente a Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que le pasó a Pedro Sánchez en esta gala? Que la mujer más guapa que parece ser que se le acercó fue una de estas, y esto es lo que se encontró en lugar de Ana Hathaway. Llegando al Sarao. Pues le salió mala jugada, plantón de Ana Hathaway a Pedro Sánchez. El latrino le entregó el premio HeForShe de la ONU Mujeres. ¿Cómo se atreve? Lo mismo ha agafado el encuentro el ministro de Transporte en racha últimamente con las incidencias de cercanía, quien, nada más conocerse la noticia, publicaba en su red X, Dios mío, esto no sé si lo va a superar Fejó, ¿no? Lo tenemos aquí, pero hay que considerar una cosa de todo esto, ¿no? Que estos premios normalmente se deben a las financiaciones, ¿no? Y con 2,5 millones de nuestros impuestos, a veces es fácil comprar premio, comprar voluntades y hacerse foto con mujeres altamente guapas y atractivas. Sin embargo, a quien parece que la cosa le ha ido bien en la Asamblea de la ONU, en los actos acólitos, precisamente a mi presidenta, Georgia Meloni, que en su post escribe tan familiarmente, gracias Elon. Yo creo que eso se lo ha puesto también en el espejo de la habitación, escrito con pintalabios. A la mañana siguiente tenemos aquí el... bueno, podemos poner el audio. Fíjate aquí qué miradas, por eso te digo lo del pintalabio en la habitación. Estos dos yo creo que tienen algo y creo que no soy el único en pensarlo. Fíjate. Así que hemos pasado del He for She de Pedro Sánchez por Anna Hathaway, que ha sido un chasco, al She for He de Georgia Meloni para Elon Musk. Decía que no soy el único. Fíjate qué mirada, ¿eh? Yo creo que sí que hay algo, ¿eh? ¿Tú qué opinas? Aquí te dejo la opinión del vídeo. ¿Crees que hay algo entre Georgia Meloni e Elon Musk? Tal vez te esperaba que lo hubiese entre Georgia y Javier Milei. En fin, ese otro romance del que hablamos hace unos meses, posible romance. En fin, ¿tú qué opinas? Yo creo que sí que hay algo. Creo sinceramente que hay algo más. Si Pedro Sánchez no se ha comido una rosca, aquí sí que por el otro lado alguien, estoy convencido que ha intercambiado fluidos corporales, por decirlo de alguna manera. Pero quiero conocer tu opinión al respecto, al respecto de cualquiera de las dos experiencias. ¿Con quién te quedas? ¿Con la pareja, la fallida pareja Hathaway-Pedro Sánchez? ¿O con Meloni Musk? M-M, Meloni Musk. Mola, ¿eh? En fin, te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. Mua.